Francisco Xavier Lemus, de 11 años, recibió ayuda de los socorristas frente al redondel reloj de flores. Rompen su uniforme para revisar sus heridas. El niño se dirigía a estudiar junto a su madre, y mientras esperaba cruzar la calle, este carro los impactó. En el accidente están involucrados el conductor de esta rastra y el del particular, quienes se culpan mutuamente. El vehículo este pequeño se cruzó al lado derecho en el momento que yo estaba haciendo el alto aquí en el semáforo. Él quizás por la rapidez de querer llegar ligero antes de que diera la luz roja el semáforo, fue que él se me metió. El trailer venía y se cerró demasiado. Yo me quedé parado esperando que pasara, pero se cerró demasiado y me pasó dando en la parte de atrás. Entonces me contraminó contra el poste. ¿Quién atropelló al niño? Supuestamente, yo ni me fijé, pero yo creo que al niño, yo le alcancé a pegar con el niño, cuando él me aventó, le alcancé a pegar al niño, me imagino. Según los testigos, el responsable de las lesiones de madre e hijo fue el conductor del carro azul. Quiso sobrepasar y no calculó la distancia, fue cuando él lo agarró con la parte de atrás. Hemos detenido a los dos conductores. Lo importante acá que siempre tomen en cuenta los conductores y conductoras es que estamos en un lugar poblado, un lugar de niños y frente a mercados y escuelas. Debemos de andar al máximo 10 kilómetros por hora. El niño es estudiante del quinto grado del Instituto Técnico Exal, donde lamentaron lo sucedido. Ni siquiera en la acera se está seguro. Un niño de quinto grado, un buen estudiante del colegio que sufrió ese accidente. Francisco está ingresado en el hospital de diagnóstico. Le han descubierto golpes internos en sus genitales. Sin embargo, su pronóstico es estable. Con este claro ejemplo queda demostrado que de la imprudencia al volante no se salva nadie. Roxana Ruiz, TN21